Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a What's Going On. Hoy me encuentro con un joven muy talentoso, es productor de la isla de San Andrés. Su nombre es Santiago Sandoval, quien el año pasado tuvo el corto ganador del programa 72 horas de encarrete isleño. Y este año ha sido nominado a los premios Víctor Nieto del Fixi, Festival Internacional de Cine Colombiano en Cartagena de Indias. Y hoy lo tenemos aquí para que nos cuente un poco de cómo ha recibido esta gran noticia. Pero primero cuéntanos, ¿de qué se trató ese corto que se llamaba Una Nueva Oportunidad? Bueno, Una Nueva Oportunidad muestra más que todo un poco de la realidad que se vive en las islas, en los sectores rurales, donde pues a veces las personas que quieren avanzar no son dejadas por aquellas que ya están metidas en malos caminos. Y muchas de ellas quieren salir de eso y tienen que huir de aquí para eso. Bueno, ¿y cómo te tomó esa gran noticia? ¿Cómo te sientes de que un joven de aquí de San Andrés pueda participar en este cine de acá de Colombia? Pues más que todo me tomó por sorpresa esta noticia, pero me alegra mucho porque pues la idea es que San Andrés se muestre a nivel nacional e internacional. Eso es lo importante. Bueno, la verdad que me alegra mucho haber compartido esta gran noticia con ustedes. Gracias, Santiago, por haber participado aquí en What's Going On. Felicitaciones y deseamos los más grandes éxitos en tu carrera. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Sería más para San Andrés. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Chao, chao.